El Banco de Inglaterra acaba de recortar los tipos de interés entre un 0,25 y un 5%. Este es el primer recorte que realiza Inglaterra desde el año 2020, con lo cual ayer hablábamos sobre esa política de la Reserva Federal, la Reserva Federal que sigue sin querer recortar los tipos de interés, mientras que otros países están optando por estos recortes. Como entre esos países cabe destacar a Inglaterra. ¿Cómo ha afectado ese no recorte por parte de la Reserva Federal? Pues ha afectado de forma negativa en el mercado de criptomonedas, haciendo que Bitcoin retrocediera incluso hasta los 63.000 dólares. Y el token XRP actualmente se cotiza en los 61 centavos, corrección del 6%, pero bueno, el precio ha corregido tanto porque esa reunión supuesta para hoy se había cancelado. Ya sabéis, pero vamos, no por las tasas de interés, yo opino, sino que más bien por la no reunión de la SEC de Estados Unidos, esa reunión privada. Ahora bien, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente sobre la Reserva Federal. Fijaros, Jerome Powell de la Fed ha dicho que un recorte de tipos podría estar sobre la mesa en septiembre, quiere decir que ahora no va a haber ningún recorte. Para el próximo mes de septiembre podría haber un recorte en los tipos de interés, ¿vale? Lo cual sería muy bueno para el mercado de criptomonedas que en el mes que viene, en el mes de septiembre, haya un recorte en esos tipos de interés. Sería brutal. De momento no hay confirmación oficial, pero ha dicho Jerome Powell que en todo caso podría llegar en el mes de septiembre. Lo cual, la verdad es que para nosotros, por lo menos la comunidad XRP, nos favorece mucho porque para tal fecha podría estar acabando la demanda. Se acaba demanda y justo pues tenemos una noticia como la que estamos viendo en pantalla. Ya sea, al final se materializa el recorte de los tipos de interés, pues serían dos eventos muy importantes. Tanto la finalización de demanda como los datos microeconómicos que estarían mejorando. Por lo tanto, haríamos que el precio del token XRP se mejorara de forma considerada, ¿de acuerdo? Considerable, considerada. Bueno, veremos al final qué es lo que sucede en septiembre. Más cosas. Tenemos aquí una compra de 4.500 bitcoins por valor de unos 300 millones de dólares desde el intercambio de vainas. Mientras el pánico efectivamente ocurre dentro de los minoristas, cuando la gente empieza a preguntar ¿Por qué está cayendo? No me gusta. Hay que vender. Pues aquí, en ese momento, cuando está todo el mundo en pánico, las ballenas compran. Acumulan en silencio. No están diciendo no porque ha caído el precio. Cada caída hay que verla como una oportunidad. Una corrección, una oportunidad. Obviamente, si nos fijamos en el precio de Bitcoin, por ejemplo, pues desde el inicio hasta ahora, por mucha corrección que vamos a tener ahora, no vamos a volver a los precios del año 2012, por ejemplo. ¿De acuerdo? A precios del 2014. Ya son precios que se han quedado atrás. Por mucha corrección que haya, vamos, no es imposible, pero vamos, muy, muy complicado. Por supuesto, casi imposible, podríamos decir, no imposible, todo puede pasar, pero casi imposible que retrocediera hasta esos valores. Estamos hablando de un valor de un dólar que costaba en ese aquel entonces, incluso menos, tenía menor valor Bitcoin, ¿no? Ahora mismo, pues obviamente pensar que Bitcoin va a volver al dólar, pues existe una probabilidad del 0,001%. O sea, quiere decir, muy pequeña probabilidad de que eso ocurra. Más cositas, continuamos con noticias para el token XRP. La cantidad de billeteras con más de 10.000 XRP se han disparado hasta un máximo de 5 semanas, alcanzando un total de 279.400 wallets o direcciones. Lo cual, hay un mayor interés por el token XRP y los que estamos dentro estamos acumulando más cantidad. Eso es lo que quiere decir esta noticia, que los inversores que actualmente están en el token XRP continúan dentro y además realizan compras del token XRP y por ello el precio, bueno, más que el precio, esa tenencia por parte de los holders se amplía, crece, ¿de acuerdo? Pero todo esto gira porque hay un mayor interés en el token XRP. Y este dato, pues también nos muestra el compromiso que tenemos los holders con el token XRP. Las instituciones, bueno, todo el mundo, las empresas, están interesadas en la solución blockchain que ofrece el token XRP. Y finalmente, tenemos dos transferencias de salida de 22 millones, bueno, las dos muy parejas, casi 23 millones cada una, un total de unos 45, casi 46 millones de XRP, que se han retirado desde el intercambio de vainas con un valor total combinado de 27,1 millones de dólares. Las ballenas que continúan acumulando el token XRP. Lo estamos viendo día tras día como esta acumulación es incesante. Lo cual, pues obviamente nos viene bien, nos viene de perlas que se siga comprando el token XRP y que además se esté retirando de los intercambios. La verdad que lo que ha hecho vainas hace tiempo ha sido cagarla, perdona por la palabra, pero vainas había retirado el comercio de futuros del token XRP, lo cual, pues obviamente mucha gente ha retirado su tenencia del token, del propio exchange, pues obviamente no es una medida que ha gustado mucho dentro de la comunidad y es lo que ha fastidiado el comercio del token XRP en el intercambio de vainas. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like, suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad y hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias.